Señor, ahora vamos con Jesús, que tu presencia es Dios mío, usted con él. Que tu Espíritu Santo le fortalezca para poder perseverar en todo momento y en todo tiempo. Te pedí la vida de Dios. Jesús, quiero hacer unas preguntas, ¿estás dispuesto a seguir al Señor Jesús? Sí. ¿Estás dispuesto a desesperar? ¿Aún así estás dispuesto a renunciar a todo lo que es el mundo, el santo que es el mundo 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 que es el mundo. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo lo que es el mundo 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 que es el